¡Shh! Diego... Diego... Diego, ¿estás despierto? ¿Pero qué haces, loca? ¡Que nos van a oír! ¡Quédate quieta, por favor! ¡Es que me da igual que nos oigan! ¡Que estoy harta ya de estar en esta postura, hombre! ¡Que tengo el brazo agarrotado ahí con la manita, con la manita! ¡Pero, mujer, que es así la historia! Y a mí que me importa la historia es que no te enteras, Diego, que los tiempos han cambiado, o no oyes a los turistas. Que es que tú y yo ahora podríamos estar viviendo juntos sin casarnos. Anda, ¿pero qué dices, insensata? ¡Uy! Digo lo que oigo, que es la verdad. Os oís a los turistas comentar cosas. Ahora, por ejemplo, todos hablan de que han acabado ya la... ¿Cómo se llama esto? Autovía. Autovía... Viajar. ¿Y eso qué es? Pues es como un camino muy ancho para varios carros que van muy veloces. Lo que pasa es que ahora los carros no se llaman carros. Se llaman... ¿Cómo era? Coches. 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 Pues eran caballos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo he oído a uno decir que tenía un coche con 200 caballos. ¡Ay, va! Pero eso es imposible, hombre. Tantos caballos que se pisarían unos con otros. Y además, ¿pa' qué tantos? Que no, que no, que no es imposible, que es así. ¿Sabes? Además, ahora dicen que se puede llegar desde Teruel hasta Valencia en una hora y media. O menos. Pero vamos a ver, Isabel. Que eso es imposible, cariño. Mmm... Qué ignorante que eres. No te enteras de nada, ¿eh? Pero es verdad. Si yo también me quedo de piedra. No. ¿Y yo? Yo también me quedo de piedra. Pero literalmente, además, ¿eh? Cuidado. Que viene el guarijurado. La mano. La otra.